Nos encontramos para la última vez aquí en mi cocina de alfabetización. Necesito compartir con ustedes el último ingrediente de nuestra receta para crear una fundación fuerte de alfabetización. El número 8. La comprensión. La comprensión es la habilidad del lector para entender lo que él o ella está leyendo. ¿Y por qué es tan importante? Pues en los primeros grados es el objetivo principal de la lectura. La palabra escrita es la forma en que un autor se comunica con un lector. Un lector debe poder comprender lo que dice el autor y pensar en cómo le afectan las palabras del autor. La buena comprensión conduce al disfrute de la lectura. El disfrute de la lectura lleva a pasar más tiempo leyendo. Más tiempo dedicado a la lectura conduce a una mejor comprensión. Entonces, ¿cómo puedes apoyar la comprensión en casa? Tengo una idea. La idea es, usando estas siete frases y creando sus propios cuentos, ayuda a un niño a entender que hay un orden en un cuento. Y ya que conoce que hay un orden en un cuento, va a ser más fácil comprender, entender la idea del cuento. Ahorita te voy a enseñar cómo hacerlo, cómo usar estas siete frases. Yo lo voy a hacer para ustedes y en casa me pueden copiar. Había una vez, una niña que solamente comía frutas verdes. Y todos los días caminaba a un árbol de manzanas verdes. Hasta que un día, notó que se había terminado todas las manzanas verdes. Y junto a ese árbol, era un árbol de manzanas rojas. Y luego, terminó todas las manzanas rojas en ese árbol. Y junto a ese árbol, era otro árbol, pero de manzanas amarillas. Hasta que finalmente, le encantaba todas las manzanas de todos los colores diferentes. Y desde entonces, ella hacía ensaladas de manzana de colores verde, rojo y amarilla. ¿Qué piensan? Ojalá, pueden usar esta idea en sus casas, porque es divertido. Y los niños ni van a saber que están aprendiendo. Ok, como decimos cuando terminamos un cuento, colorín colorado, este cuento se ha terminado, y el taller también. Muchas gracias y buena suerte.